Edwin Miranda asumió el puesto de director regional de la Fuerza Pública para los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En estos primeros días de labor, ya tuvo reuniones con varios sectores para tratar temas que son prioridad, como es el caso de los delitos contra la propiedad. Hemos tenido ya reuniones en estos pocos días que he estado acá trabajando con el organismo de investigación judicial y con algunas otras fuentes de información para ver qué nos hemos topado. Y venimos viendo el tema de delitos contra la propiedad, que es un asunto que nos tiene que interesar en Fuerza Pública y hemos ido implementando algún tipo de trabajo para tratar de combatir tanto el tema de hurto como el tema de roba de viviendas, que también somos uno de los cantones con mayor incidencia a nivel nacional y también temas de menor cantidad, el tema de los asaltos. Un crecimiento en el cantón es uno de los aspectos que destaca el efectivo en su regreso, ya que había estado en el cargo años atrás. Noto un cantón más poblado. Sí ha cambiado el centro de la ciudad, ha cambiado un poquito el tema de la infraestructura. Ahora, sin embargo, estamos analizando la estadística y observo, digamos, algún tipo de variación, pero muy leve respecto a lo que teníamos hace algunos años. Pero, digamos, las modalidades delictivas, que le repito, que son hurto, roba de viviendas y asaltos, básicamente vienen siendo, digamos, el principal problema a atender en el cantón de Pérez de León. Miranda también tiene a cargo OSA y Buenos Aires de Punta Arenas, donde se está trabajando para atacar la criminalidad en estos puntos de la región sur del país. Las mismas modalidades en el sector de costa, que tenemos un tema ya más de hurto para lo que sería, digamos, la gente que es turista tanto nacional como internacional en el sector de playas. También tenemos algún tipo de incidencia en las casas de habitación, que ahí las dejan solas por n cantidad de horas. Y esto, pues, favorece a los delincuentes para que ingresen, lamentablemente, y realicen algún tipo de tacha. En el sector de Buenos Aires tenemos una incidencia mucho menor a la que podría representar en ese orden Pérez de León y OSA. Sin embargo, ahí el asunto que sí ha variado un poquito es el asunto de los temas indígenas, ¿verdad? Que respecto a algunos años ha estado un poquito más tranquilo y en los últimos años, en los cuales no he estado por acá, he visto que se ha dado un poquito más de interés a nivel nacional. Conocer la zona facilita el trabajo por parte de las autoridades. Es un gran beneficio porque, si bien es cierto, como te indicaba, han existido algunas variantes, son realmente muy pocas, pero en el contexto general, las comunidades en las que hay que prestar especial atención por temas, digamos, de hacinamiento, por temas de mala planificación urbanística, que esto te genera, al fin y al cabo, mayor atención policial, siguen siendo las mismas. He visto, por ejemplo, que el sector de Cocorí está asfaltado, situación que a mí me había correspondido cuando eso estaba en lastre, me tocó el tema de cuando había un relleno sanitario, esa comunidad estaba muy convulsa a nivel, digamos, del gobierno local, pero ya ahora veo que todo está pavimentado, eso lógicamente beneficia, pero siempre tenemos algunos problemas en algunas comunidades que hay que prestar atención. Y te digo, todas las cosas que vos vas recordando, pues lógicamente te genera un buen panorama para empezar a atender ya con algo bien adelantado. El trabajo mancomunado con las comunidades también es otro elemento que destaca el licenciado Edwin Miranda como parte del gran trabajo que realiza la Fuerza Pública.